ya estamos en un vídeo más bienvenido y te vamos a compartir esta aventura que vamos a comer riquísimo la verdad, creo que ya se nos está haciendo algo de tradición de venir a lugares en Ciobregón que venden hot dog dogos pero es que los vídeos anteriores si los has visto que hemos compartido en los comentarios nos han invitado a diferentes lugares para que probemos diferentes sazones y no podía faltar que nos invitaran a los dogos del flaco, ahorita te vamos a explicar un poquito más de la ubicación y eso pero sobre todo nos presumieron mucho de un dogo que se llama el encobijado, ¿cuál es el encobijado? nos han dicho que el pan viene envuelto de tocino y que ya viene relleno de queso, no más el pan, imagínate todo lo que le van a rellenar así que ya estamos aquí, a mis espaldas está mi amigo el flaco, ya nos presentamos y todo, vamos a abordarlo que nos platique un poco la historia y te digo rápidamente, es un negocio chico, pequeño, pero llegan unos, se van otros y así sucesivamente, muy frecuentado, la verdad no me caiga de duda que todo está riquísimo y por eso vamos a comprobar que así es acompáñame estamos aquí con mi amigo el flaco, miren aquí nomás, vamos a ver, ahorita nos vamos, lo vamos a abordar para que nos platique y que lo agarramos ocupadito aquí, buenas noches amigo buenas noches ¿qué onda? ¿cómo andamos? aquí en la pelea todo bien, todo bien, nos presumieron ahí en las redes sociales que los dogos del flaco aquí en Obregón son otro rollo y pues nos quedamos con la dudita y venimos a comprobar, ¿sí cierto? pues hacemos la lucha no, está bien, está bien, y fíjense, ya, ya vamos a colaborar también, nos presumieron de un famoso dogo del encobijado que es la especialidad de la casa, ¿cierto? cierto, aquí es el trabajo, miren ¿qué tal? miren, podemos ver todos los diferentes toppings que tiene aquí mi amigo el flaco guacamole, salsita licuada, no toda la gran variedad que él tiene y por acá tenemos también pepino picado, tenemos también otro ingrediente que le están echando aquí a los dogos toda la variedad para hacer diferentes dogos, ahorita nos va a decir cuáles son los que tienen te vamos a mostrar el menú también, los precios muy accesibles, diferentes tipos de chiles, guaritos, unos rellenos, otros no y están enganados, acá todo el mundo comiendo y cenando, miren y esto me llama la atención, miren, yo que soy muy fan del tocino, miren nomás tocinito frito mis amigos, no, lo vamos a rellenar de esto cebollita asada, bueno, en fin, todo riquísimo también tenemos una pequeña barra fría, miren aquí engeladito a gusto tenemos chilitos güeros que vienen en vinagre, tenemos pepinillo, tenemos queso y también tenemos crema para acá con elotitos crema por acá con elotitos y pues obviamente el famoso queso molido esos son gustos, esto creo que es un pequeño aderezo chipotle y te voy a explicar, esos son gustos de la gente que ha ido aprendiendo cada vez que uno consume dogos aquí en Ciudad Abregón le va agregando cualquier cosa más a algunos le gusta el puro guacamole, a otros le gusta más natural entonces ya ven que el dogo tradicional uno le va agregando un sinfín de cosas y uno por darle gusto al cliente también como dueño del negocio pues le va agregando diferentes tipos de toppings, de diferentes tipos de ingredientes para que puedas armar tu dogo a tu gusto así que vamos a ver qué rollo aquí con mi amigo el flaco y obviamente vamos a degustar y a comer ese famoso encobija cambiando y platicando aquí con mi amigo el flaco ¿qué van a ver mi flaco? a ver, platícanos ahorita estás preparando un doguito hoy estamos viendo que también maneja naturales el tradicional el tradicional, ¿qué contiene el tradicional? platícanos es el de siempre el de siempre el de siempre rocino con pura cruda, ¿no? o el famoso doguito original que le dicen así es ok este nunca pasa de moda no, es la salchicha cocida, ¿no? sí excelente por lo regular lo piden con pura cruda pero aquí la de compañera aquí tenemos una cliente, miren ya se está saboreando y todavía no se lo dan todo lo demás vamos a ver el pan oye flaco y nos damos cuenta que unos llegan, otros se van y así es toda la noche claro que sí gracias a Dios qué bendición gracias a Dios tranquilo qué bueno queremos que nos platiques ahorita que tengan una chancita del famoso dogue encobijado este encobijado se me ocurrió y la verdad que está pegando está pegando todo lo que da ese es el encobijado ese es el famoso encobijado ¿por qué es el encobijado? le platícanos ¿qué contiene? pues porque está envuelto envuelto en tocino es un pan envuelto mira nomás y te lleno de quesito anda despaseando además del quesito ya sí ya sí gustan le pongo chorizo también ingyazú de tocho morocho eso es bueno y ya o sea es el encobijado viene el pan así y se prepara como el dogue normal ok uno ya escoge uno ya escoge qué tipo de winnie si lo quiere embarazado guisado cocido el famoso chili dogue el de filadelfia el de filadelfia ok originalmente ¿qué es lo que lleva el encobijado? es lo mismo cebolla asada cruda tomate y el winnie que le pones es el que usted decida el que uno decida ¿cuál es el que pone originalmente? el normalito el normalito ok pero si queremos lo podemos recargar también si claro muy bien y ya nos vamos a preparar para cenar y obviamente no vengo solo miren mi amor chito hermosa soy tu cómplice mi cómplice o sea si voy a engordar vamos a engordar juntos en este negocio oye amor nos están platicando del famoso dogue encobijado ese yo ya lo voy a pedir ¿cuál vas a pedir tú? chili dogue chili dogue vamos a probar el famoso chili dogue vamos a probar el famoso encobijado hablar en una chancita con nuestro amigo el flaco también ahorita que nos digan y pues también platicarte la experiencia que si está rico o no está rico yo sé que si lo va a estar pero sobre todo para que tú también te dejes venir si estás en ciudad de Obregón y nos ves de aquí déjate venir de aquí a donde vos el flaco y si nos ves fuera de la ciudad o fuera del estado cuando tengas oportunidad de visitar ciudad de Obregón esta es una excelente opción para venir a cenar nosotros llegamos a partir de las 7 de la noche y ya se ve movimiento hoy es fin de semana no debo ni tantito que más tarde esto no va a parar y va a estar de loco así que aprovechamos para que nos atiendan poder platicar un ratito con el flaco y poder comer a gusto y ya nos retiramos así que empezamos esta vez amor con esto del menú y que más seguida después venimos a comer si pudiéramos si pudiéramos sacamos el menú pero eso no se puede bueno ya estamos sentaditos para recibir nuestro pedido ahorita escucharon a mi esposa que pidió un famoso chili dogo ahorita nos vamos a explicar ella que contiene el chili dogo porque lo pidió y yo pedí pues la especialidad de la casa que viene siendo el encobijado ya se los expliqué hace un momento y esto lo aprovecho para explicarles donde se encuentran los dogos el flaco es por la calle California en la zona norte de la ciudad casi esquina con la calle KGM que la puedes ver a mis espaldas del semáforo que se ve hacia allá y está sobre la banqueta una comida más o una cena más un lugar para degustar rico y sabroso limpio como nos encanta a nosotros visitar los negocios de carreta aquí lo puedes hacer en Ciudad Obregón es una opción excelente la verdad así que Ciudad Obregón una buena opción dogos el flaco déjate venir y vamos a comer delicioso miren miren lo voy a paparacear amor ya te está sirviendo ¿qué le echaste? este es el famoso chili dogo de mi esposa chécense nomás vámonos casi nada amor ¿qué le echaste? tocino queso a las papas fritas ya sabes que yo no soy de mucho beguero algo tranqui suficiente con lo que tiene bien amigos ya hemos pedido mira aquí le dimos un poquito de luz para que puedas observar este es el famoso encobijado pan envuelto en tocino frito relleno de queso fundido tocino encima una salchicha tradicional lo que es de las dos cebollas cruda y asada mayonesa mostaza al gusto un poco de guacamole papas tocino encima y por acá nos sirvieron una salchicha que es la famosa salchicha embarazada para que la probemos viene queso fundido con un poco de mayonesa el famoso torito un chilito frito jalapeño y acá miren nomás la delicia me dice comete algo me dice mi esposa tic tutinaco tiragua el famoso chilirogo mi amor ahora si te me vas creo que no voy a dormir ahí nos vemos a la salida del sol ¿qué tal? bien amigos ha llegado la hora de degustar el famoso doguito mi esposa el chilirogo mira ya se lo estaba mostrando chécatelo no hombre ella no hay un ipodón de morderlo pero antes de que se nos enfríe ya lo tenemos aquí a la mano ¿quién va primero? a ver a morar los honores ¿yo? sí amor vamos a probar mira me vas a rogar mucho a ver pues provechito adelante mire dime que tal donde comienza el famoso chile es un chile verde ¿no? que tiene mi famoso encobijado ya les expliqué que consiste y con su permiso venga está el chile como me gusta que rica las papas naturales aquí las cortan ¿verdad? no sé como que las papas no son de bolsa ya ves que vienen en bolsa y las fríen aquí no está riquísimo tienes que probarlo encobijado o sea se sienten todos los ingredientes que te acabo de compartir ahorita se sienten la verdad cuando muerdes el pan crujiente el tocino la filadelfa el queso fundido todo y obviamente lo que es el hot dog ¿qué te parece? el chile está en su punto dijiste algo bien pues a mí me gusta mucho el picante y está muy rico muy sabroso me gusta mucho el chile rescoldado ahora tenemos hablando de chile el famoso torito viene relleno de queso envuelto en tocino un chilito güero y típico de la región y las papas fritas muchos prefieren las papas fritas con capsul que es lo tradicional yo siempre le pongo guacamole y tú queso total que no somos tradicional de gusto se rompen géneros la verdad de gusto bien ellos pero ya le hicimos ya murió al encubijado ya lo enterramos al encubijado y vamos a proceder a probar el delicioso güine embarazado que normalmente viene en un dogo este pero nosotros nos quisimos quedar con las ganas porque viene relleno de queso filadelfia comparación a los demás pero se estaba mostrando ahorita miren como es el quesito miren ahí nomás y vamos a probarlo con permisito no nomás se ve está delicioso la verdad rico y obviamente una murida al torito para que sea buena la combinación pues bien ya nos dimos ya degustamos ya nos dimos un espacio aquí con nuestro nuevo compa y amigo flaco que tal amigo como estamos muy bien te llamas como Rodolfo Domínguez Rodolfo Domínguez me decías ahorita que eres de la ciudad de los portales el chinal el chinal los que sabemos del buen hot dog sabemos que el buen sazón lo mantienen pues la gente que viene del chinal conocidos como los chinaleños dicen algunos ¿por qué dicen que los del chinal son muy buenos para los dogos a que se verá fue la misma escuela la misma mala sí la misma escuela el sazón platícanos un poco de ti flaco cómo estuvo cuánto tienes con los hot dogs y flaco yo aquí tengo un año un mes exactamente yo trabajaba con un cuñado Pedro Gámez en la Niner y Veracruz decidimos yo mi esposa en la Niner donde están muchos dogos es una calle muy conocida aquí en Ciudad Oregón de hot dogs 27 años y trabajé en los mejores dogos ahí con Pedro con Pedro para mí claro y este ya pues mi esposa y mis hijos decidimos poner los nuestros y gracias a Dios está funcionando bendito Dios hace un año un mes se aventuraron a este a este emprendimiento pero es que sinceramente son unos tienen muy buen sabor ahorita le preguntaba fuera de cámaras a Pedro porque son diferentes estos hot dogs porque han visto que hemos grabado otros videos en nuestro canal que hemos compartido pues visitas a diferentes hot dogs y me dijiste porque el winnie el guisado que hacemos y la preparación es distinta y es muy rico algo así eso me comentaste utilizamos pura calidad pura rosadito de res de pavo de longwood pura calidad no le metemos nada de que digas no hay wicca como dicen luego pura calidad gracias a Dios está funcionando de donde salió la idea del famoso encobijado tú lidiaste pues la verdad una señora nos comentó de unos dogos no sé dónde estarán según esto una esperanza y nos explicó cómo y decidimos meterlo y salió sale riquísimo chili dogo y todo mi esposa me comentaba es que el chile verde que viene en el chili dogo me dice está en el punto y está ahí y mire que hemos probado bastantes mi amigo flaco qué proyecto viene para los dogos el flaco vas a abrir más vas a hacer esta parte más grande qué tienes a corto plazo con esto pues por lo pronto queremos meterle otra plancha para ahora que venga diciembre y más gente la demanda una plancha y a ver si nos animamos con las hamburguesas con el favor de Dios perfecto vemos que aquí las personas que te ayudan en el negocio son tus hijos tu esposa no tu propia familia somos pura familia pura familia así que el sueldo ahí mismo ahí se le discute qué bonito la verdad sinceramente en lo personal y de corazón que apenas tengo hoy tengo el gusto de conocerte se me hace algo muy lindo y deseo de todo corazón que tengas todo el éxito y la mayoría de las bendiciones en tu negocio gracias y no es la primera vez va a ser muchas más que nos venía de gustar hasta que nos acabemos el menú y con todo el favor de Dios que si Él nos permite vivir los cambios de crecimiento que vas a que vas a estar haciendo aquí en los hot dogs del flag algo que te gustaría pues mire yo la verdad no manejo no manejo mucha variedad como otros pero claro a mí lo que como te puedo decir lo que me resalta en mi negocio es el sabor la experiencia que yo tengo como adoquero que a mí me gusta ese trabajo y le echo ganas la pasión que tienes por preparar el famoso hot dog así es muy bien pues sin más preámbulo Flaco gracias gracias por la invitación muy rico nos vamos a ver pronto incluso fuera de Ciudad Obregón es una opción más para venir a comer a venir a cenar deliciosamente horarios manejas estamos aquí desde las 5 a las 12 a las 12 en la noche lunes igual todos los días de la semana los fines de semana los pegamos hasta la 1 hasta la 1 de la mañana bien pues ya lo escucharon amigos muchas gracias y nos vemos pronto por acá con todos los audios claro que sí hot dog el flaco riquísimos mil por ciento recomendados y esta pequeña parte es para el agradecimiento a la señora esposa del flaco yo soy un esposo también de hogar y sé que el hombre siempre va a trabajar inspirado por la familia por la mujer que tiene en casa y ya ven que va a sonar a cliché pero dicen que detrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer y aquí está miren esposa del flaco díganos estamos agradecidos con usted está riquísimo sinceramente todo pues muchas gracias a ustedes por la visita algo que nos quiera decir a todos a todas las personas que nos van a ver y pues háganles invitación para que vengan a hot dog el flaco claro que sí nos invitamos a que vengan a probar nuestros dogos por las direcciones california de tetaviate y cajero ya se los dijo aquí en la parte en la zona norte de la ciudad de ciudad tobregón sonora méxico no hay dos hot dog el flaco uno no más y lo acabo de probar aquí y acaba de salir con chema robles si o no su nombre es griselda lópez griselda muchísimas gracias lindísima persona lindísima familia y súper agradecidos gracias gracias nos vemos muy pronto por acá amigos ya misión cumplida ya platicamos con nuestro amigo flaco comimos cenamos riquísimo que te aprecio muy rico una familia lindísima no un negocio de familia todos los hijos la esposa el esposo bueno todos unidos siendo un gran equipo y todos pues como se dice uno se acomiada ayuda al papá la mamá la gente muy unida la verdad amor que quieres decir que quieres decir estuvo muy rico está muy sabroso y sobre todo el ejemplo de como les les fomentan a la familia el el valorar el trabajo de los papás es algo muy importante y que está pues ahí mismo entre la familia tienes razón amor fíjense sinceramente esa parte en el agradecimiento que dimos al visitar aquí es eso es el ejemplo y es el mensaje que le dan que sean entre ellos mismos y la unidad que fomentan la verdad yo creo que es una de las bendiciones más bonitas que tienen aquí y por eso todo el mundo viene y los visita y aparte que está riquísimo tienes que venir hot dog del flaco nos vemos en el próximo video más videos como este los puedes ver en nuestro canal y deja tu comentario comparte gracias mi amor bye chau chau